Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando otra vez con nuestro amigo Sergio, estudioso también de la tradición, que está preparando una tesis doctoral fascinante sobre la figura del hombre lobo y que hoy nos va a hablar de la figura del héroe, del viaje del héroe. El viaje del héroe que además nosotros entendemos que debe ser revisitado, tenemos que reencontrarnos con el mito del héroe para precisamente afrontar los tiempos que corren. Entonces Sergio, lo primero que tengo aquí anotado es que quieres un poco introducirnos el tema, porque sobre esta cuestión del héroe se puede decir mucho, se hacen muchas películas, todo nos viene a la cabeza de un héroe, desde John Wayne a Superman y tú estás hablando de otra cosa. Efectivamente, ese sería el punto principal. La idea básica que está detrás de este concepto del viaje del héroe sería aquel monomito de Joseph Campbell. Pero claro, no podemos entrar ahora a analizar todo el trabajo de Joseph Campbell y su monumental obra en relación a los héroes y los dioses. Yo voy a dar tres ideas fundamentales que son la base para entender qué es el viaje del héroe. En primer lugar, el viaje del héroe es una realidad universal. No estamos hablando de una cultura concreta, no estamos hablando de un periodo histórico concreto, sino de una realidad que está presente en todo el mundo, se ha dado en todas las épocas y en que en todas las culturas que analicemos podemos hallar rastros de ella, más o menos oculta o más o menos evidente. Esto evidentemente nos está vinculando con la tradición, la tradición eterna, más sapiencial que une a todos los pueblos. Es además una realidad viva, porque hay gente que puede entender este viaje del héroe como algo que se acabó. No, no, está vivo. Y no sólo está adscrito a la literatura. Es cierto que podemos encontrarlo desde la literatura más antigua, como es la epopeya de Gilgamesh, hasta una literatura más de ficción, aunque realmente sabemos que no es de ficción, como la obra de Tolkien, no es puramente ficción, sino que además está presente y podemos encontrarla en pueblos actuales que, digamos, mantienen una forma de vida premoderna. El chamanismo, por ejemplo, vigente en muchos pueblos de Latinoamérica o en Siberia, pues aún presenta esos rastros de iniciación, de vía mística, que al ser analizados, pues indudablemente nos conducen al viaje del héroe. Este último punto es quizás el más interesante y es el que nos lleva a la tercera idea. Que el viaje del héroe es un camino iniciático. No es un camino para cualquiera. Es un camino esotérico. Es un camino de trabajo, de esfuerzo, de conquista, de triunfo. No es algo que se haga de la noche a la mañana, ni es algo que pueda lograrse desde una perspectiva actual. Y es a eso a lo que iremos más adelante. A lo que tú llamas la importancia del mito. Efectivamente. O sea, tú planteas que el héroe, simbólicamente, el viaje del héroe, es un proceso iniciático y que ese proceso iniciático, entendido como una suerte de espiritualidad activa, de modificación interna, de despertar interno, viene señalado por la importancia del mito. Que es una especie de logos plasmado en alegorías, o de sabiduría plasmada en alegorías, que no puede ser interpretado ni como entertainment, ni como mero estadio pre-racional. Como a veces se dice, no, el mito es del estadio pre-racional de la humanidad. No, para ti no es pre-racional, es supraracional, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de mitos, hay que entender que, como tú bien has dicho, no pueden ser tomados como simples historias, que tú las lees para entretenerte y ya está, luego las apartas. Pero tampoco podemos entenderlas como algo que clasificar, que colocar en una estantería, que colocar en un museo y que simplemente transmitir como un eco del pasado. Si tomásemos eso como verdad, como cierto, lo que estaríamos asumiendo es que el mito está muerto. Y que, por tanto, el que lo estudia es como un forense analizando un cadáver. El cadáver está ahí, pero va a seguir siendo un cadáver. No va a resucitar. Por el contrario, el mito es una realidad viva. ¿Esto qué significa? Esto significa, por un lado, que este mito no hace referencia a un tiempo pasado. No hace referencia a aquellos pueblos celtas, germanos, griegos, romanos, eslavos, de todo el mundo. No hace referencia a una realidad que se perdió, sino algo que está presente. Eso lo voy a subrayar. Hace referencia a lo que sigue presente. Hace referencia a algo que sigue presente, exactamente. Y precisamente esa viveza, ese estar vivo, se vive porque los mitos no nos hablan de un pasado legendario, no nos hablan realmente de dioses y de héroes, aunque eso sea lo que viene escrito en sus historias, sino que nos hablan de nosotros, de lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay fuera de nosotros y de todo el mundo que nos rodea. Por tanto, no son como falazmente se ha tendido a creer que son el estado previo al logos. Son un logos en sí mismo. Claro, eso es muy importante. Pero un logos muy particular. Un logos que, para acceder a él, como hemos mencionado antes, tenemos que entrar en esa vía iniciática. Tenemos que convertirnos en héroes. Y de hecho, el mito es precisamente la llave que nos impulsa y que nos facilita la conversión en héroes. O sea, el héroe, perdón, el héroe, el mito es una realidad viva, es un logos, es una sabiduría, pero no forma parte del proceso discursivo racional que empieza ya con Sócrates y demás. Efectivamente. Es el estadio, no vamos a decir prerracional, suprerracional de la humanidad. Y a través del mito no se te habla de cosas que han pasado, sino de cosas que tienes que vivir, que tienes que encarnar, que tienes que llegar a ser. Para comprender el mito, lo principal es deshacernos del pensamiento cartesiano. Mucha gente dirá, qué barbaridad, ¿cómo vamos a deshacernos de ese pensamiento que es la fundamentación ideológica que nos ha construido en lo que somos? Pues hay que deshacerse de ella. Hay que deshacerse de ella porque si mantenemos la disociación entre ese logos metafísico, que se ha perdido completamente en la modernidad, en nuestro mundo actual, y el logos racional que se ha elevado a la categoría de divinidad, de casi dogma divino. Dios a razón, ¿no? De la revolución francesa. Pues nunca vamos a entender el mito. Nunca vamos a entender que ese mito es la herramienta para conquistarnos a nosotros mismos, para entender lo que somos y para proyectar esas conquistas y ese ser que llevamos dentro hacia el futuro. Y eso es lo que tú mencionas sobre qué cosa es el héroe. O sea, para ti el héroe va por ahí, ¿no? Ese sería el camino que sigue el héroe. O al menos el punto de partida, el primer umbral a pasar. Vale, pues coméntanos entonces, en el qué es el héroe, que sería el mito por excelencia que invita a recorrer ese camino de despertar o iniciación, cuéntanos qué es el héroe, cuáles son las etapas y sobre todo el héroe a día de hoy, porque tú tienes una idea muy clara de que el héroe del Kali Yuga, el héroe en la daza oscura, no es el héroe cualquiera. Hay unos elementos que le caracterizan y que son diferentes. Efectivamente. Si seguimos la línea argumentativa de Joseph Campbell, pues él establece un ciclo que el héroe en todas las culturas sigue, una serie de pasos. Pues primero recibe una ayuda divina, una ayuda sobrenatural, se niega a aceptar la llamada, finalmente la acepta, desciende a los infiernos, lucha, triunfa, regresa a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a extendernos en el tema. En resumen, se podría decir que el héroe, a expensas de lo que Campbell afirma, es el que se conquista a sí mismo. Porque todo ese proceso que vive es una autoconquista, es un autodescubrimiento, una muerte, un renacimiento, y un regreso al mundo con esa conquista interior. Y no se termina ahí. Una vez ha regresado al mundo, pues tiene que ponerla en práctica. No basta con hacer ese ciclo. Entonces, se conquista a sí mismo y ordena al mundo después. Efectivamente. Lo da un cauce de orden sacro. Efectivamente. ¿Cómo podemos interpretar este héroe hoy? Porque, claro, esto nos puede sonar a aquel mítico héroe de la Edad de Oro, pero esto tiene un reflejo en la actualidad. Y esa es la parte más interesante, creo yo, de todo este viaje del héroe. El viaje siempre pasa por una etapa de oscuridad, podemos decir. Por una noche oscura del alma, el vientre de la ballena. Pero fíjate qué curioso. Porque esa etapa de oscuridad no la vive únicamente el héroe, el individuo. La vive también el mundo. Y nosotros, en nuestro ciclo actual, si entendemos el mundo desde el punto de vista del ciclo heroico, el mundo actualmente está en la noche oscura del alma, por ponernos poéticos. Hay que salir de ahí. Esa oscuridad, que quizás el mayor reflejo que tiene en la actualidad es el nihilismo, ese materialismo recalcitrante, el hedonismo como único motor de vida, pues nos mantiene atados a esa oscuridad, a ese vientre de la ballena. Hay que salir de ahí. El héroe necesita salir de esa oscuridad. Y es en este punto en el que yo creo que la clave que da Campbell es muy ilustrativa y además es una metáfora muy poderosa. Él dice, el héroe en la actualidad, teniendo en cuenta que el mundo moderno ha invertido los valores, donde antes había oscuridad ahora aporta luz y donde antes hay luz ahora aporta oscuridad, lo que tiene que hacer es traer de regreso el fuego, la luz, e iluminar con ella la Atlántida, la Atlántida del Ser. Hay que explicar eso, ¿vale? Iluminar la Atlántida del Ser. Una nueva metáfora, un nuevo camino, una nueva luz, un nuevo fuego, una nueva llama, como aquella a la que Tolkien hacía referencia con el fuego secreto al que Gandalf servía, como la luz divina que emana de los cielos, que se ha perdido. Que en la actualidad, en una sociedad moderna como la nuestra, que niega completamente el desarrollo metafísico, se ha perdido. El héroe tiene que recuperarla. Y ese sería solo el primer paso para lograr la conquista interior y para luego aplicar esa conquista interior al mundo que le rodea. Ese traer de regreso la luz es traer la tormenta. Traer el relámpago que ilumine la oscuridad. Un término con el que estás bastante familiarizado y que seguro que muchas de las personas que nos ven también están familiarizadas. Sí, ¿no? El rayo lo gobierna todo, que decía Araquita. Exactamente, exactamente. Ser la tormenta que trae el rayo. Llegada la edad oscura, tienes que ser la tormenta que trae el rayo, en el vórtice del Kali Yuga. Sí, pero entonces es el guerrero oscuro, es el guerrero fatídico de las leyendas. Hay una serie de leyendas sobre el héroe, en las cuales el héroe es un hombre lobo, o es un guerrero fatídico, o es en sí mismo una bestia humana, pero esa bestia humana va a estar al servicio del fuego secreto. Exactamente. Es una vía de la mano izquierda, como hablamos en su momento cuando hablamos tú y yo de Odín en otro vídeo, y de chamanismo, si no recuerdo mal. El héroe de la modernidad debe ser consciente de la época que le ha tocado vivir. No se puede pretender, y esto es muy importante remarcarlo, no se puede pretender ser el héroe de la Edad de Oro. Esa Edad de Oro está acabada. No puedes volver a ser ese héroe. Intentarlo sería como intentar reconstruir antiguas religiones que se perdieron. En el mejor de los casos puedes caer en un arcaísmo, en el peor en una pantomima. No vas a conducir a ningún sitio. Quizás te sirva de placebo, una sensación de triunfo pasajero, pero el mundo seguirá siendo el mismo. Ese ciclo en el que está atascado, esa noche oscura del alma, ni la tuya ni la del mundo cambiará. Entonces, este héroe, o esta persona que pretenda ser el héroe, debe darse cuenta de que vive en el Kali Yuga, de que vive en la Edad del Hierro, no en la Edad de Oro, y actuar en consecuencia. Entonces, por tanto, este personaje que debemos encarnar, si queremos triunfar, si queremos triunfar en este mundo, si queremos derrotar al mundo, pues debemos un poco ser aquel Avatara que habla al hinduismo, que llegará con la azoscura, con el Kali Yuga, encarnado en el propio individuo, que ya no será una emanación de Dios, sino que sea el propio individuo el que lo encarna. Bueno, eso también lo he hablado yo en una conferencia, ¿no? Lo de llegado el Kali Yuga, el Avatara eres tú. Hasta la consumación de los tiempos, hasta la parusía, hasta el momento escatológico, el Avatara eres tú. Esa sería la línea de romper con el Kali Yuga y cruzar al otro lado. Y es que además, como has señalado antes, ese héroe no puede ser el Caballero de Villante Amadura. No puede ser el héroe de la Edad de Oro. El Príncipe Azul. No puede ser. Porque en los tiempos... Sea el Guerrero Oscuro, el Big Dealer, ¿no? De los cómics de Francia. El sitio en el que estamos no lo permite. Nosotros estamos en el vientre de la ballena. En la noche oscura. Por tanto, el héroe que surja de este mundo tiene que empoderarse de toda esa oscuridad. Tiene que ser el hombre lobo. Tiene que ser el brujo. Tiene que ser el guerrero oscuro que vive al margen de la sociedad, pero que al mismo tiempo lucha a favor de ella, contra los demonios, contra todas las amenazas sobrenaturales. Tiene que ser el lobo de Odín. El lobo de Odín no es una figura positiva, en el sentido luminoso de la palabra. Ahora, no es alguien que lucha a favor del bien con la luz, con su brillante armadura, con su... Ya, ya entiendo. Me gusta la imagen del lobo de Odín. Creo que es bastante claro lo que quieres decir. Sí, es bastante sugerente. Porque Odín es quien va a derrotar a las fuerzas del mal y su ejército está integrado por los Inherjar, que muchas veces son, previamente, antes de morir, son berserkers, son guerreros osos, son guerreros lobos, son guerreros furibundos, que se han empoderado de las fuerzas volcánicas negras y oscuras del mundo y las han hecho suyas. Pues el héroe actual debe seguir un poco esta línea mítica. Esta debe ser, digamos, de algún modo, la fundamentación mítica, entendiendo, como hemos dicho antes, esos mitos como la llave, la puerta de entrada a todo ello, que fundamente todo este asunto. Pero ahora bien, este héroe, ¿qué debe hacer? Porque esto está muy bien decirlo de una forma teórica. Pero el que lo lee, o el que lo vive, o el que lo ve, o el que lo escucha, puede quedarse un poco confuso. Puede caer en esas pantomimas. Puede caer en el arcaísmo. ¿Qué debe hacer? Bueno, pues yo creo que hay cuatro puntos básicos... Venga, señáralos. Venga, señáralos. Cuatro puntos para ser el lobo de Odín. Primero, la reintegración. Hay que reintegrar la física con la metafísica. Y esto ya es entrar en conflicto con el mundo. Esto es pelearse contra el mundo. Esto es iniciar la guerra contra el mundo. Si el mundo es el tigre boliano, hay que cabalgarle. No queda otra. No puedes evitarlo. El segundo, actualizar la tradición. Y este quizás sea el más complicado o el más difícil de hacer. Porque es el que corre más riesgo de caer en esas pantomimas. Actualizar la tradición no es traer al presidente religiones que fueron, no es traer al presente de los cultos, no es traer unas costumbres de pueblos celtas, germanos, vikingos... No es eso. Si haces eso, vas a caer en el teatro. Y te vas a perder. Está pasando. Está pasando. Y de hecho está pasando. Actualizar la tradición implica traer de vuelta los valores, los ideales, la concepción del mundo. Una forma de ver y entender la realidad en la que no solo lo material existe, sino que hay otra dimensión. Y tú no solo vives para comer hamburguesas, para conducir un Ferrari... Para ser feliz en términos burgueses. Efectivamente. Sino para lograr una trascendencia. Para recer el Valhalla. Efectivamente. Si tú no incorporas en ti mismo la idea raíz de conquistarse a uno mismo, por mucho que hables de ello, por mucho que intentes vivir... De merecer los cielos, de ser recibido en el salón de los héroes. De que la vida se te queda pequeña porque quieres el absoluto. Exactamente. La tercera idea fundamental, es algo sobre lo que tú y yo también hemos hablado bastante, es la de transmutar el individuo autodeterminado, como muchas veces hemos hablado, en la persona libre. No tiene nada que ver. Claro, es que... La modernidad apuesta por la falacia y la autodeterminación y la tradición habla de la libertad. Ese individuo que se ahoga en un mar de más individuos que en realidad decir el individuo es como no decir nada. Es como ahogarlo, como perderlo en un océano. Y la autodeterminación es como el placebo, la falacia... No, es el ego. El ego se autodetermina mientras que la persona es libre porque sigue la verdad o encarna la verdad. En el mundo tradicional verdad y libertad van unidas. En la modernidad individualismo y autodeterminación van unidos. Entonces el individuo y la autodeterminación son como el reflejo bufonesco de la persona y la libertad. Y si te das cuenta estos tres puntos que hemos... Falta al cuarto, estos tres puntos que hemos ido tratando suponen una guerra contra el mundo. Una guerra abierta. Porque los principios liberales, racionalistas o digamos ultra racionalistas... La modernidad en general. La modernidad en general es lo opuesto a todo esto. La modernidad... La modernidad entendida no como los logros tecnológicos sino como los paradigmas, el imaginario... Filosófico, cultural de nuestro tiempo, no sé por decirlo de algún modo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos modernidad. No la tecnología. Claro, nadie se opone a los ordenadores ni a las máquinas. Esa es otra cosa. Entonces el mundo... Estás en guerra. Estás en guerra contra el mundo. Tienes que aceptar ese principio. Y esto lleva al último punto. Que es reintegrar. Si en una mano llevas la antorcha, esa antorcha que como dice Campbell va a traer el fuego de vuelta, la luz a las tinieblas y restaurar la llama eterna, el fuego secreto de Gandalf, por volver a los textos literarios, en la otra mano tienes que llevar la espada. Pero esa espada no puede ser una espada cualquiera. Tiene que ser una espada nueva. Pero una espada que forjes a partir de algo que fue. Yo creo que este es el concepto más interesante de todos. Como aquella espada rota del Señor de los Anillos que luego empuña el retorno del rey. No es la misma espada que fue. Pero los fragmentos que la componen sí son la esencia de lo que fue. Y creo que ahí está la clave. En reforjar lo que fue para construir algo nuevo, un arma nueva, creo que ahí está la clave. O sea, el símbolo de la espada rota que debe ser reforjada hay que profundizarlo de verdad y encarnarlo porque ahí es donde se produciría un cambio de fase radical. Efectivamente. Porque además eso es lo que evita caer en la pantomima. Lo que evita caer en ese arcaísmo. El pretender reforjar... Ser jelta, ser vikingo, ser odinista, ser lo que sea. La espada está rota. No puedes volver a... No puedes volver ahí. Si quieres tenerla tienes que coger sus pedazos y hacer algo nuevo. Y ahí es donde está la construcción hacia el futuro, la conquista del futuro partiendo de lo que fue. Teniendo en cuenta la tradición. Y claro, ¿a dónde nos lleva eso? Eso nos lleva a una época de disolución. La parte final de los ciclos que menciona Campbell siempre son disoluciones. Siempre son apocalipsis. ¿Dónde estamos ahora? El Caliyuga. Por tanto, la guerra contra el mundo no termina hasta que el mundo muere. El mundo tiene que morir. Un Ragnarok. Un Ragnarok. El Caliyuga tiene que acabar. Pero solo termina si has forjado la espada. Efectivamente. Es decir, yo creo, lo hemos hablado antes aquí cuando hemos grabado con Raúl, que no es fatal la caída en la edad del hierro, no es fatal la salida de la edad del hierro a la edad de oro. El proceso por el cual tú vas cayendo en la oscuridad y sales de la oscuridad para volver a la luz no es una cosa fatídica e inevitable. Es algo que es fruto de tus propias decisiones. Entonces, o te decides a ser el lobo de Odín o no hay salida del bosque oscuro. No va a ocurrir porque sí. No puedes sentarte a esperar a que ocurra. La antorcha no va a encenderse sola. Ni va a transmitirse sola. Ni la espada se va a forjar sola. Y aunque la espada estuviese forjada y la antorcha encendida, si no hay alguien que las porte, no se van a portar. Van a seguir ahí como reliquias de algo que fue como ruinas inspiradoras que dentro de lo que cabe no están mal porque te marcan una serie de puntos. Pero la espada que se forje será para empuñarla. Exactamente. Si la espada no la empuñas, ¿para qué la forjas? Bueno, pues por el retorno del rey, de la espada que hay que forjar y por ser los lobos de Odín, tío, muchas gracias. Interesantísima conversación, tío. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Fuerza y honor. ¡Gracias!